Decíamos que la estadística bayesiana no tiene letra chica, en principio es aplicar la regla de Bayes al conjunto de datos que nosotros tenemos, dado una distribución, una credibilidad inicial para el conjunto de parámetros, pero eso no siempre se puede hacer, porque analíticamente esas cuentas no siempre se pueden resolver. Entonces, nos dedicamos la clase pasada a estudiar un método computacional para poder encontrar una aproximación de la distribución a posteriori. Aproximación que en general va a ser buena, no se dejen engañar, que le digamos aproximación es llamar a las cosas por su nombre, pero esa aproximación se considera, se puede probar que es válida, que representa bien a la distribución a posteriori verdadera. Entonces, estudiamos esos algoritmos y vamos a ver, en principio habíamos hablado del algoritmo de Metrópoli Hastings, que lo estuvimos charlando y no parecería imposible de programar en R manualmente, o en el lenguaje de programación que ustedes quieran, pero vimos que se podía traer problemas y hay una versión mucho más sofisticada que se llama Hamiltonian Monte Carlo, que era como pensar que la posteriori está dada vuelta y es una pista sobre la que dejamos deslizar una bolita y esa bolita va a pasar mucho tiempo en las regiones de alta probabilidad y con eso va a representar bien a la distribución a posteriori. O sea, algo bastante flashero, pero que funciona. Eso requiere resolver algunas ecuaciones diferenciales, hacer algunas aproximaciones numéricas y no es trivial programarlo a mano. Si buscan, van a encontrar cómo programarlo, pero no es la idea. No es la idea para nosotros que vamos a ser usuarios y vamos a aplicar modelos a conjuntos de datos reales. Si nos interesara facilitarle la vida a otro con métodos computacionales, sí pasaríamos más tiempo viendo cómo implementarlo. Pero eso lo vamos a dar por hecho. Entonces, nos metemos dentro de un paradigma que se llama programación probabilística. Que la definición no está del todo clara, digamos, si tenemos que ponerle alguna idea, es una herramienta para describir modelos estadísticos y poder operar con ellos. Es usar herramientas de programación, algoritmos, para hacer inferencias estadísticas. Y básicamente tiene que tener un requisito que es que en esto de la programación probabilística se generen números aleatorios. Entonces, y si quieren pueden seguir buscando programación probabilística. La verdad es que no me interesa que sepan lo que es, pero se van a encontrar esta palabra cada vez más, no solo en estadística, sino en Machine Learning o en ciencia de datos, aparece la idea del paradigma de la programación probabilística. Para llevarlo a algo más concreto, ejemplos de lenguajes de programación probabilística. Está Turing, que es bastante nuevo porque está basado en el lenguaje de programación que se llama Julia, o Julia. Pyro es uno, por poner otro ejemplo, PyTorch, TensorFlow, en Python, también en cierto punto se pueden considerar lenguaje de programación probabilística. El lenguaje para hacer inferencia bayesiana en Python es PyMC, la MC de Monte Carlo. Y posiblemente el más popular hasta ahora, aunque, bueno, compitiendo cada vez más con PyMC, es Stan, que es el que vamos a usar nosotros, y es el que tiene una hermosa interfaz en R, que es R-Stan, con el que ustedes estuvieron renegando para instalar. ¿Qué es Stan? Es un lenguaje de programación probabilístico, mi imperativo, son detalles que no nos interesa saber, pero no está mal decirlo. Está desarrollado sobre otro lenguaje, que se llama C++, que es un lenguaje de más bajo nivel. ¿Qué quiere decir de más bajo nivel? Que tenemos más capacidad de control sobre las cosas que ese lenguaje le dice que tiene que hacer a la computadora. Podemos operar a nivel de registros o de espacios en memoria de la computadora, algo que con R o con Python no hacemos. Con R casi seguro que tampoco podemos hacerlo, con Python puede que sí. Entonces, con Stan lo que vamos a hacer es definir modelos probabilísticos. ¿Cómo se define un modelo probabilístico? Le vamos a decir, mira, los datos tienen esta forma, los parámetros tienen esta estructura, y se relacionan de esta manera que te estoy diciendo. Y automáticamente, Stan va a permitir hacer inferencias sobre ese modelo probabilístico. Va a permitir... ¿Qué quiere decir hacer inferencia en estadística bayesiana? Obtener la distribución a posteriori. Todo eso lo vamos a hacer con Stan. Sus autores dicen que una de sus virtudes es que es robusto y que en general funciona, y si no funciona, si no está funcionando, nos dice por qué no está funcionando. Che, mirá que te equivocaste acá. Hay otros que son un poco más misteriosos o más grises. Tiene tiempo de cálculo razonable, y se puede correr en múltiples núcleos de una compu, y es de código abierto. Hay una plataforma, digamos, donde se reúne la gente a hablar de Stan, y uno puede ver el código fuente que vincula Stan con C++. De nuevo, le puede interesar a alguien más de las ciencias de la computación o que esté en la temática de sistemas, no a nosotros. El sitio oficial es este que está acá, así que los invito a que algún día lo exploren. Bueno, eso es Stan, pero nosotros vamos a usar RStan. ¿Qué es? Es lo que conecta Stan con R. Y un par de cositas más. Nos va a permitir, como decía, correr o ejecutar estos modelos en R. Aparece un objeto de tipo StanFit, así como cuando uno ajusta un LM en R, tiene un objeto de clase LM, al que le puede hacer un summary, un str, y obtiene distinta información sobre ese ajuste. Acá también aparece un montón de información sobre el ajuste en el objeto StanFit. Y un montón de funciones para manipular los resultados. Y está descrito por aquí. Hay otra interfaz de la que se está empezando a hablar ahora y que cada vez más gente la está empezando a usar, que se llama CMD, como Command CMD Stand, o CMD Stand R. Por si se la encuentran, sepan que funciona igual. Simplemente, digamos, lo que hace detrás de Zen es distinto y dicen que tiene algunas ventajas frente a R Stand. Lo que nosotros vamos a aprender acá sirve perfectamente en CMD Stand. Bueno. ¿Y cómo vamos a hacer? Porque Nacho está metiendo un suspenso a todo esto de Stand. Digamos, ¿por qué no puedo hacer LM y pongo el cosito? Sí, ojalá fuese tan fácil la vida. Pero bueno, por eso, digamos, tenemos todo este curso dedicado. Y por eso nos usaba, digamos, porque fíjense, toda la cosa computacional que hay alrededor de la estadística bayesiana que explotó en los últimos 30 o 40 años. Cuando los estadísticos se dieron cuenta de que los métodos de Monte Carlo que venían de la física se podían usar para hacer estadística bayesiana. Vamos a usar una función que se llama del paquete R Stand, que se llama Stand Model. Ah, perdón, no dije esto. Entonces, vamos a escribir el programa en Stand. Van a ver que es un cacho de código donde hay que escribir varias partes del modelo. Si exploraron el archivo HTML que yo subí, habrán visto los pedazos de código que describe en el modelo. Ahora lo vamos a ver. Vamos a usar la función Stand Model. Entonces, para decirle a R, mira R, esta es la descripción de mi modelo. ¿Me podés hacer el favor de convertirlo en un objeto computacional que a mí me sirva para ajustar el modelo, vamos a decir? Y R te va a decir? No, sí, cómo no, te va a decir. Pero eso es imperativo, digamos. Entonces, vamos a escribir el modelo. Lo vamos a compilar y no va a pasar nada. Vamos a extraer, vamos a usar la función sampling para obtener las muestras de la distribución a posteriori. Vamos a decir, mire, objeto Stand Model, usted que está ahí sin hacer nada, tome estos datos y deme muestras de la distribución a posteriori de los parámetros. Y el objeto Stand Model te va a decir, por supuesto. Y acá viene nuestra... El último paso, que es, bueno, poder sacar conclusiones, poder realizar las inferencias a partir de las muestras de la distribución a posteriori. Stand te va a decir, acá están las muestras de la distribución de tu distribución a posteriori. A partir de ahora, queda en tus manos. Bueno, ¿qué es un modelo en Stand? Tiene varias partes. Una primera, que le vamos a indicar cuáles son los datos que ese modelo espera recibir. Un bloque opcional, que se llama Transforming Data. Que si nosotros queremos hacer alguna transformación en los datos... Nacho, yo estoy acostumbrado a hacer la transformación. Si tengo mi DataFrame y necesito la variable al cuadrado, volver al absoluto de la variable, estoy acostumbrado a hacerlo en el DataFrame. Sí, obviamente. Lo podemos hacer por fuera y después le decimos a Stand que directamente va a recibir la variable al cuadrado. No hay ningún inconveniente. Opcional. ¿Cuáles son los parámetros? Es decir, las cantidades no observables. Es bastante lineal con todo lo que estuvimos estudiando. Bueno, los datos son estos que están acá. ¿Cuáles son los parámetros desconocidos? Los parámetros sobre los que vamos a hacer inferencias. Bueno, se los vamos a poner acá. Parámetros transformados. Si hubiese que hacer alguna transformación de esos parámetros para meterlo en el modelo, también ya vamos a usarlo. Modelo. También es opcional el transformar de parámetros. No sé si lo dije. Model. Y acá viene el corazón del modelo en Stand. ¿Qué tiene? Tiene, por un lado, cuál es la verosimilitud. Es decir, una historia de cómo están generados esos datos si nosotros conociéramos los parámetros. Es lo que ya venimos hablando, ¿no? Es básicamente el likelihood. ¿Y qué falta para completar el modelo? La distribución a priori de los parámetros. Y un bloquecito bastante útil, bastante útil que se llama Generated Quantities que ya les voy a contar para qué sirve. Nacho, o sea que vos me estás diciendo que si yo quiero hacer una regresión lineal de una variable continua contra otra variable continua, ¿tengo que escribir todo esto? Y yo te estoy diciendo que sí. Hay otras interfaces a Stand a partir de R. O sea, hay otras formas de en R construir un modelo en Stand. Y anótenlos y en algún momento googleen los uno es el paquete R Stand Arm o sea, R Stand y Arm de brazo en inglés. Y el otro es V RMS V larga R M S cuatro letras que tiene todos los modelos sobre todo el que más se está usando ahora creo que es BRMS donde nosotros vamos a poder decirle BRMS LM y con la misma estructura de la formulita que le pasamos a un LM tradicional a un modelo clásico vamos a poder decirle hace un modelo valleciano simplemente con el paquete BRMS ¿Por qué hacemos esto? Bueno, primero porque escribir los modelos usando R Stand nos permite tener mayor control porque creo que didácticamente ayuda a entender un poco cómo están construidos los modelos y porque nada es la base después pueden utilizar herramientas de más alto nivel como son R Standar y BRMS ¿Qué pueden leer? La publicación de Stand esta primera por un montón de gente y el manual el manual de Stand es muy lindo y tiene bastante claro cómo se hacen las cosas ¿Preguntas hasta acá? Un poquito de contexto nada más bueno nada primer ejemplo binomial bueno ya les ahora van a ver por qué me por qué hice esta cara se hacen dos encuestas a N personas de las cuales Y responden a favor de cierto aspecto primero le pregunto a 20 personas si vieron Harry Potter 4 me contestan que sí después agarro 100 personas y le pregunto si vieron Harry Potter y 70 me contestan que sí nada esto ustedes saben que si pongo una distribución a priori para la probabilidad de que una persona haya visto Harry Potter puedo a mano obtener la distribución a posteriori también saben que esto es lo mismo que preguntarle a 120 personas y obtener que 74 la vieron bueno bueno pero vamos a tratar de construir esto en stand ¿qué necesito definir? ¿cómo construo ¿cómo hago un modelo vallesiano de esto? ¿qué ¿cómo qué cuáles son las dos patas de un modelo vallesiano? la primera es la verosimilitud es ¿cómo se generan los datos? si yo conociera el valor de los parámetros ¿cómo obtengo un dato? esa es la primera pata siempre verosimilitud y la otra pata distribución a priori para los parámetros un modelo de cómo se generan los datos una historia que me cuente cómo se generan los datos fíjense que yo estoy pensando que voy a se pueden generar un montón de datos posibles de los cuales observé uno esto era lo que hablamos en una de las clases anteriores de el modelo hacia adelante si yo ejecuto la verosimilitud obtengo a partir de los parámetros los datos y lo que nosotros hacemos es hacer inferencia a partir de unos datos reconstruir la credibilidad de los parámetros hacia atrás y para los parámetros que sea que tenga esta distribución tenemos que definir una distribución a priori bueno ustedes ya saben que como les puse acá en el título esto suena a una distribución binomial para los datos también tengo un número de intentos o de personas entrevistadas de las cuales tengo cierta cantidad de éxitos conocidísimo bueno y necesito una distribución a priori para quien necesito una distribución a priori para la probabilidad de éxito la probabilidad de estar a favor de cierto aspecto la proporción de estar a favor de ese aspecto ese es mi parámetro si sobre ese necesito una distribución a priori esa distribución a priori qué características tiene que tener ahora si es pregunta digamos para que alguien interrumpe este silencio que hay del otro lado tiene que estar entre 0 y 1 va tenía tiene que estar entre 0 y 1 y y ser continua ¿está bien? porque puede tomar cualquier valor entre 0 y 1 o sea que yo podría decir que es una uniforme entre 0 y 1 o podría decir que es no sé no conozco muchas distribuciones entre 0 y 1 pero podría ¿cuál usamos en general para representar nuestra creencia sobre posibles valores de del parámetro theta? usamos una beta porque era súper flexible era continuo entre 0 y 1 y la podíamos acomodar para representar todo lo que quisiéramos saber sobre esos datos bueno entonces vamos a hacer eso esto es lo que vamos a hacer definir en una variable de texto ¿qué podría ser si el modelo es muy largo? en un archivito aparte de texto definir este texto fíjense que tenemos ciertos bloques data y después entre llaves los datos parámetros y después entre llaves los parámetros model y entre llaves la verosimilitud y la distribución a priori bien ¿qué tenemos? para los que han programado en otro lenguaje esto no es raro para los que solo han usado R esto es un poco más novedoso todas las todas las variables tienen un tipo que hay que declararlo digamos todas las variables y por variables me refiero a datos y parámetros o cosas que dependan de los datos y los parámetros todo eso tiene que estar declarado tiene que decir mira en algún momento de todo el código te vas a encontrar con N en algún momento de todo el código te vas a encontrar con N mayúscula ¿está bien? bueno entonces ¿qué tenemos? tenemos un entero una variable de tipo entero que se llama N minúscula y que va a ser para nosotros la cantidad de datos que vamos a tener ¿cuánto vale en este caso N? a ver si más o menos estamos en la misma página N vale 2 digamos exacto es este datito la primera encuesta el primer par o sea 20 intentos 4 éxitos y el segundo par 100 intentos 70 éxitos eso es N minúscula ¿es necesario poner esto lower 1? ¿qué quiere decir lower 1? ¿qué es esa variable? N va a valer como mínimo 1 ¿hace falta ponerlo? no no hace falta pero en algunos casos sobre todo en los parámetros va a convenir indicarle a están donde van a estar las variables después vamos a tener una variable de tipo entero que se llama N mayúscula y esto es la típica declaración de un arreglo o sea voy a tener un N un vector de dimensión 2 donde voy a tener los dos valores de N y un vector de dimensión 2 de dimensión N donde voy a tener los dos valores de I de éxitos Nacho ¿qué onda este punto y coma? y este punto y coma es un infierno para los que han programado en otro lenguaje de programación como C o C++ donde hay indicar el final de línea con un punto y coma siempre que nosotros describamos un modelo en stand tenemos que poner punto y coma al final de la línea yo no usé Pascal pero era con punto y coma también Sole sí sí el primer año de la facultad hace mucho usamos eso después se ve que modernizar no bueno yo di Fortran que tampoco está muy lejos y si no me equivoco también era con punto y coma bien entonces no me tengo que olvidar del punto y coma salvo después de las llaves ahí no hace falta bueno eso es el bloque de los datos el bloque de los parámetros un parámetro de tipo real es un número real un número continuo que tiene una cota inferior en cero y cota superior en uno y se llama beta punto y coma y ahora viene el modelo como yo les decía el corazón de el objeto de stand distribución a priori teta esta es la virgulilla digamos así que vayan aprendiendo donde está en su teclado bueno la misma que usan para el modelo para el LM para una fórmula en R teta tiene distribución a priori beta 2.2 y fíjense que pongo beta en el manual de R están todas las distribuciones yo podría haber puesto uniform creo que es podría haberle dicho uniform entre cero y uno y valía también y le digo después la verosimilitud y tiene distribución binomial binomial de parámetros n y teta y fíjense que no es casualidad digamos y por eso a mí me gusta escribir los modelos en stand porque lo que yo describo acá es lo mismo que nosotros trabajamos matemáticamente en las primeras clases es describir cómo se distribuyen a priori los parámetros y cómo se generan los datos si ustedes revisan la anotación de la clase 2 sobre todo que fue donde más trabajamos con todo esto es exactamente lo mismo lo que yo reflejo acá en model y fíjense que todas las cosas tienen que estar declaradas arriba qué quiere decir declaradas que tienen que tener un tipo y el nombre int n int n mayúscula estoy declarando estoy diciéndole al programa que en algún momento se va a encontrar con este n que es un número entero con este n que es un número entero con este i que es un número entero con este teta que es un número real entonces todo lo que aparezca en el model tiene que estar declarado más arriba teta está declarado si está acá declarado esto es una función ojo y está declarado si Nacho está declarado acá arriba n declarado n declarado teta si no te agarra la fil si no lo declaraste y se pudre todo vamos tenemos tres bloques los datos donde decimos n minúscula que es el número de datos n mayúscula el número de ensayo o el número de encuestas que hice o de personas que encuesté y el número que contestaron a favor o número de aciertos el bloque parámetros donde tengo solamente el parametrito teta y en el bloque model tengo el modelo que en realidad sería la verosimilitud y la distribución a priori acá debería ser beta creo que le poníamos beta no beta pero bueno es una beta 2 2 fíjense que tengo ii se distribuye binomial ni teta ¿qué es i? a ver si me escucharon ¿y qué valor es Tomás? i 1 y 2 digamos ¿no? primera encuesta i vale 1 n1 vale 20 i1 vale 4 n2 vale 100 i2 vale 70 bueno cuidado no olvidar el final de línea con punto y coma todas las variables tienen que estar declaradas bueno ya les insistí un montón con esto entonces ¿qué vamos a hacer con esto? lo compilamos y es lo que más tarda vamos a usar la función stand model del paquete restan y les vamos a decir que el código del modelo está en esa variable en ese choclo de texto que declaramos y eso lo vamos a guardar en model compilamos el modelo con stand guión bajo model que es una función a la cual le pasamos el código del modelo es como medio un trabalenguas pero con suerte se entiende eso lo guardamos esto van a ver que es lo que más tarda cuando lo corran lo vamos a correr ya les dije después de esto otra cosa que tiene stand es que hay que pasarle los datos en forma de lista sea un data frame ya vamos a ver cuando tengamos una regresión también hay que pasarle los datos en forma de lista bueno no es tampoco es tan terrible vamos a guardar en una lista una lista donde tienen que estar los datos o sea que hay un elemento de la lista que se llama i donde vamos a guardar el i que nosotros tengamos n vamos a poner n y un elemento n que es el largo de i le podría haber puesto yo 2 a mano creo que esto no debería ser muy loco hacemos un poquito de magia con la función sampling vamos a generar esto es completamente arbitrario en general para modelos simples 1000 iteraciones está bien para modelos más complejos a lo mejor hay que pedir 4000 5000 eso depende que también queramos representar el posterior y obviamente cuál es la contraparte de eso más muestras quiero más tiempo me lleva pero en general con 1000 4000 para los modelos estos que estamos haciendo en principio está bien y hay que ponerle una fracción de warm up que era el warm up en hamilton y en monte carlo se acuerdan que había que ajustar como algo llamaba leap frog y el número de saltitos que iba dando la pelotita y cómo estudiamos este movimiento bueno lo adapta solo están automáticamente encuentra esos valores pero juega un poquito antes cuánto juega 100 iteraciones de warm up estas las tiras al final o sea que de mi estamos quedándonos con 900 y eso lo va a hacer 3 veces 3 cadenas está bien ya lo vamos a ver después lo que vamos a combinar es 3 cadenas de 1000 de las cuales tiré 100 en cada uno o sea que tengo 3 cadenas de 900 voy a terminar estoy sacando 2700 muestras de la distribución a posteriori bueno esto puede llevar tiempo o no en función de cuántas muestras le pidamos y qué tan complejo sea el modelo acá entonces tenemos el ajuste el sampling nos va a dar en el ajuste no nos va a dar solamente las muestras este es el objeto del que yo hablaba que llamaba stand fit ese objeto tiene información del ajuste cadenas iteraciones cuántas de warm up si hubo thinning esto no lo vimos pero bueno no es relevante no se suele usar un resumen un resumen del ajuste los parámetros y algo que se llama log posterior que lo vamos a ver en una de las clases que vienen que nos va a servir para ver que también está ajustando nuestro modelo vamos a ver cuando nos metamos en R todas las cosas que tiene adentro este model beta 1 fit usando la función structure podemos hacerle un summary también nos va a mostrar un montón de información vamos a ver cómo nos quedamos de nuevo recuerden que ahora les estoy contando un poco todo lo que vamos a hacer y después vamos a ir haciendo paso por paso en R bueno para hasta ahora no sabes que se yo no sé me hiciste correr un programa en stand voy a tener un objeto stand free que se yo cuanto que hago necesito el posterior quiero la inferencia quiero la distribución a posteriori de quien de theta bueno en ese objeto están las muestras del posterior como las consigo porque si hago un summary no me da eso si hago otra cosa no me da como le saco las 2700 muestras usando la función extract así esto me va a dar las muestras como una lista le tengo que indicar de qué parámetro el madero puede tener más de un parámetro quiero las muestras de qué de la distribución a posteriori de qué parámetro se lo indico así bueno es una lista que adentro va a tener las muestras ahora lo vamos a trabajar en R este vector tiene dimensión 2700 ¿por qué tiene esa dimensión? bueno porque eran tres cadenas uy se me quedó cortado tres cadenas chains por mil cadenas cada una pero no tienen mil porque 100 las estoy usando de entrada en calor entonces tres por 900 2700 vamos a hacer un head es como ver la primera parte acuerden tengo ahí 2700 numeritos que son posibles valores que puede tomar theta bueno con head vamos a ver 5 podemos graficar si les gusta R base pueden usar hist de esas muestras y van a ver un histograma de la distribución a posteriori si son más fans de ggplot pueden usar qplot que es como la versión rápida de los plots de ggplot nada suspenso porque no les puse acá la figura de cómo queda y podemos hacer todo lo que estuvimos trabajando en la clase 2 cuál es la probabilidad de que ese parámetro theta sea menor que 0,6 bueno me fijo cuántas de esas muestras son menores a 0,6 puedo extraer las muestras como un data frame y en lugar de hacer extract del beta 1 fit hago as data frame o como una matriz y me da como matriz que a lo mejor no sirve para otro paquete o como un array también bueno as array son todas formas de extraer las muestras en distintos formatos de R algunas van a servir para los gráficos otras van a servir para hacer algunas cuentas a veces hay que probar cuál es el formato que necesitamos pero bueno van a ver que no tiene mayores complicaciones bueno vamos a ver que aparte de como hice simplemente un histograma de las muestras que les mostré recién podemos usar el paquete base plot para construir un grafiquito un poquito más lindo del parámetro o usando tidy base con ggdist estoy escuchando acá en la calle que se puso un poquito violenta la cosa bien lo vamos a ver estos grafiquitos este paquete ggdist tiene un montón de grafiquitos bastante copados ah bueno pero para Nacho vos ya te pusiste a hacer un montón de cosas sin embargo dijiste que teníamos que tener los diagnósticos de la se acuerdan que hablamos de cómo sabíamos si había convergido la cadena de Markov a la distribución a posteriori y que había que ver si el gráfico se comportaba así como un como era un un fuzzy caterpillar una un gusano peludo como era en fin pueden revisar las diapos 3 ese gráfico lo vamos a ver con MCMC trace de las muestras como un arreglo o con histograma o con estimación por densidad lo vemos con el código NR nada estoy contando un poco todo lo que vamos a ver para que sepan con qué se van a encontrar cuando vayamos al código ya lo charlamos y ahora les quiero contar para qué sirve ese bloque Generated Quantities que lo vamos a usar un montón un montón nosotros tenemos el parámetro teta pero se acuerdan que a veces queremos saber cosas sobre una función de los parámetros por ejemplo algo que se llama la chance no sé si están todos familiarizados con lo que es lo que se llama OTS OTS de O, D, D, S es el cociente de dos probabilidades cuando tengo una probabilidad es la probabilidad dividido uno menos esa probabilidad o sea la probabilidad de que pase algo menos la probabilidad de que no pase ese algo y queremos saber eso digamos cuál es la distribución de nuevo esto es una función de los parámetros tiene una distribución de probabilidad queremos obtener esa distribución de probabilidad posteriori puede ser mayor a 2 puede ser mayor a 3 esa chance es probable que sea mayor a 3 lo podemos ver a partir del modelo que ajustamos y esto se puede hacer de dos formas o a mano nosotros tenemos 2700 valores posibles de teta entonces podemos calcular para cada uno de esos 2700 valores de teta un valorcito de teta dividido 1 menos teta y entonces tenemos distintos valores posibles que puede tomar esta variable esta función de los parámetros y hacemos un histograma de eso y vemos cómo es la distribución o bien podemos usar el bloque generated quantities ¿cómo? fíjense que hasta acá es un nuevo modelo hasta acá es todo lo mismo esta parte es todo el mismo modelo que hicimos antes que agregué un bloque después ¿qué hace en este bloque están? por cada vez que saco un valor de teta va a generar las variables que yo le diga acá ¿qué variable? bueno una variable que tengo que declarar que son los odds y lo va a calcular como como teta que acaba de sacar un valor dividido uno menos teta cada vez que el algoritmo tiene una nueva muestra del parámetro o de los parámetros ejecute ese bloque y obtiene las cantidades nuevas lo compilamos preparamos los datos en la lista muestreamos nuestra cadena lo mismo ahora vamos a ver que tienes como si tuviese un parámetro más el modelo aparte de poder pedirle las muestras acuérdense yo voy a hacer as data frame en lugar de pedirle solo de teta le voy a pedir de teta y de odds salió cortado acá también y vamos a tener un data frame con dos columnas muestras de teta y muestras de la variable odds y ustedes me van a decir después a partir de esas muestras cuál es la probabilidad de que esa chance que esos odds sean mayores a 3 estamos muy en el aire lo vamos a bajar en un ratito y vamos a ir directamente a R ¿hay alguna pregunta hasta acá que se le haya ocurrido? vamos a R porque si no está difícil de seguir bueno entonces cargamos los paquetes después tenemos los datos en este caso N1 y N2 I1 e I2 me traigo el modelito en stand ¿sí? esto está por acá es lo mismo que les mostré en la de Apple probablemente si lo corro así me lo tomo todo fíjense que ahora acaba de aparecer una variable de texto que se llama model beta1 stand que tiene el texto del modelo bueno no le den bola digamos a como lo muestra R en la consola es simplemente que muestra los saltos de línea con barra N si voy muy rápido me frenan digamos sé que no es fácil por ahí andar corriendo el código al mismo tiempo que van siguiendo por ahí lo que yo voy haciendo así que nada cualquier cosa me avisa si quiero que me lo muestre bien tengo que hacer cat y el modelo y ahí si lo muestra correcto bueno y vamos a compilarlo esto debería llevar un toque sin ah perdón no va acá sino que va acá bueno lo compilo y espero pacientemente si no se me rompe la computadora no debería con este modelo simple pero bueno están agarra R están en realidad agarra ese código que nosotros escribimos y lo transforma lo traduce en un código de C++ optimizado para después sacar las muestras hay formas estaba leyendo para que esta parte sea más rápida pero expensas de que después obtener las muestras sea más nos lleve más tiempo veamos pacientemente si les tira algún error si les tira algún error posiblemente esté algo mal instalado de R aunque si corrieron el ejemplo como yo les mandé las instrucciones debería funcionar pero bueno puede puede fallar así todo después bueno nada quita que vayamos preparando ya el código no lo podemos correr todavía porque está compilando el modelo si alguien ya le compiló digamos puede ir corriendo por supuesto las líneas que siguen acá en la luz espera yo Nacho lo había corrido antes y me tiró el mismo error que cuando corrí la prueba de que había quedado instalado entonces no había quedado no te había quedado instalado no porque en realidad hasta donde yo leí en github podía tirar ese error y entendí que lo haya leído como muy a la pasada y entendí que no había problema que no debería ser problema pero bueno yo estuve bastante dando vuelta y encontré digamos si puede ser lo que te pasó a mí sí porque al principio lo había instalado con el primer método eso me generó una carpeta que se llamaba 00 log no sé estaba ahí que después en la salida me dice que hay que borrarla que esa carpeta está mal entonces tenés que borrarla e instalarla con el otro método yo elimino a mí me pasa reseguido en RStudio o sea normal yo saco esa carpeta de adentro de donde tengo todo instalado por las dudas no la borro me la dejo por ahí la cambio de lugar y después corre todo bárbaro capaz que es medio casero pero me funciona siempre saco elimino la carpeta de donde está la paso a otro lugar que no sea dentro de la carpeta de R bien bueno voy a probar gracias o sea que no te por ejemplo esto no funcionó vos no tenés ahora la variable model beta 1 no ahora porque lo tengo reducido R para poder ver Hermit no entonces no sí model beta 1 si no tengo forma de class está en model ah bueno a lo mejor es un error que por eso porque en realidad vos decís que sube aquí para tirar ese error pero que igual funciona claro en realidad viste que yo te comenté que bueno te comenté que estuve con un montón de cosas y hoy antes de empezar la clase doy clase hasta las cinco y media así que intenté instalarlo para estar por eso digo lo leí como medio rápido pero viste que si me daba ese error debería funcionar igual entonces por eso ese que escribió Gino exacto yo leí que debería funcionar igual y lo corrí ves que a vos por ejemplo no te tiro el error pero a mí me lo generó igual al modelo después seguramente con tiempo lo leo bien a ver a qué refiere pero funcionar funcionó igual es un warning no un error claro sí sí no un error pero bueno a mí me da un aparecido pasa que yo igual tengo linux pero era que me faltaba alguna dependencia y que bueno en linux era más fácil instalar bueno estimemos que esperemos que si eso es una advertencia siga funcionando si no habrá que sentarse con más detenimiento pero en principio parece ser solamente un warning tal cual claro y también hasta donde había leído se ve que yo tenía la última que justo lo actualicé de la semana pasada porque estuve haciendo otras cosas de otro curso y me decía algo como que como tengo la última versión tenía que instalar otra cosa pero bueno insisto con esto que lo hice hoy como rápido para poder instalar para la clase y no lo leí con detalle así que de última para la próxima lo leo con detalle por si no anda pero por ahora funciona viste Alan dice que también que no voy a quedarle bolas eso leí yo perfecto sigo copiando en mi inglés entonces claro más no no me salió error de eso de hecho justo justamente si es un warning nada más que por la vida la vida sigue bárbaro no es verdad el otro el de Alan era como un error que decía si te tiras este error algo hiciste mal claro y eso había leído pero si nunca me di cuenta que era un warning pero bueno bueno entonces todos creo que lo habremos compilado apareció en el ambiente de trabajo guardamos los datos en una lista que no lo corrí eso págate y ahora sí hacemos la magia con la función sampling le pasamos el modelo la lista de los datos tres cadenas mil iteraciones cien de warm up corremos eso fíjense que es muy rápida esta parte por eso se pasa se dedica el tiempo a preparar el código que nos dice acá bueno estamos poniendo muestras ya te saqué tantas iteraciones es como bastante lo que se dice verborrágico verbose la salida del sampling que nos va contando todo lo que va haciendo esto es un que después vamos a ver si si nos cambia algo o no este adjust your expectations accordingly lo tiras siempre a veces digamos acá es como decir che mirá flaco que así te va a tardar cero segundos si la verdad que no me importa si me tardará cero segundos pero acá te puede tirar mirá te va a tardar doscientos segundos manejalo y entonces ahí vos decidís si querés modificar alguna de estas propiedades en principio no lo vamos a necesitar lo hace muy rápido menos de un segundo para las tres cadenas y ya está que lo que entonces tenemos nuestro objeto model1 beta model beta 1 fit si hacemos model beta 1 fit y lo corremos nos tira una salida que dice mirá te corrí este modelo que lo identifique así está hecho con tres cadenas cada una con mil iteraciones de las cuales cien son de entrada y ten calor el thinning después de la entrada en calor me quedaron novecientas por cadena o sea que en total tenés novecientas por tres son dos mil setecientas tenés un parámetro que se llama theta y aparte el log posterior lo vamos a charlar la próxima ese parámetro la distribución a posteriori tiene media cero sesenta y uno el error estándar de la media esto es el error de monte carlo que en general no lo no le vamos a prestar atención el desvío estándar de la distribución a posteriori y los percentiles ¿está bien? o sea que el noventa y cinco por ciento de la distribución se encuentra entre cero cincuenta y dos y cero setenta el r hat acuérdense que el r hat era una medida de si había convergido o no la cadena uno es lo mejor que nos puede dar si da más que uno es porque no convergió todavía y en efectivo NF es el número de muestras que que se pueden considerar independientes de esa cadena de dos mil setecientas fíjense que son mil no son tantas pero con mil ya tenemos una buena representación porque convergió y si quieren ustedes porque el error en la estimación es pequeño el error en la estimación de la media eso nos da un poco es como hacer r norm con mil iteraciones usé nuts pa 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 cuando lo corriste bueno nada más bueno toda esa salida model 1 tiene todo esto si ustedes se animan le pueden tirar un structure al model 1 model beta 1 fit bueno fíjense que describe todo lo que tiene tiene absolutamente todos los detalles que ustedes quieran sobre la sobre el algoritmo de monte carlos los tiene no nos interesa todo eso si hay algo que nos puede interesar por ahí es el model beta 1 fit es con arroba no sé si ustedes alguna vez trabajaron en r con objetos a los que se acceda con un arroba muchos se acceden con pesos este se accede con arroba model parts eso nos dice cuáles son los parámetros de nuestro modelo o sea de que tenemos muestras tenemos muestras de teta y del log posterior básicamente esto si ustedes quieren es de que parámetro cuáles son los parámetros de los que tenemos un posterior por así decirlo vamos a usar un summary ahí ven en el html que nos tira un summary por cada cadena bueno en fin puedo hacer summary del summary y eso nos da lo mismo que mostrar simplemente esto lo pueden ver detalladamente en el html es todo lo mismo está bien que es lo importante saber cuáles son los parámetros y ver si el modelo convergió vamos bien bueno vamos a ver cómo extraer las muestras de esa distribución a posteriori lo puede ser como una lista puede ser como una lista le tengo que decir de qué parámetro quiero las muestras si no me va a sacar de todos los parámetros que tengo en este caso de teta y por defecto siempre del log posterior como yo por ahora solo quiero el parámetro me quedo con teta lo guardé en list of draws que tiene list of draws bueno todas muestras de la cadena en realidad vamos a ver eso es lo que te ha puesto abajo que es list of draws es una lista que tiene un solo elemento que es teta o sea que yo puedo espero que alguna vez hayan trabajado con una lista hacen list of draws pesos teta que hay que sacan todas las muestras eso es eso es un vector es como si hubiesen corrido Rnorm tienen muestras de la distribución a posteriori del parámetro teta ¿cuál es la dimensión de eso? 2.700 ¿se está pudiendo seguir esto más o menos? sí, sí pueden buscar el bloque donde está esto y estoy por ahí dentro del html y hago head p list of draws teta obtengo estos valores ¿qué son estos valores? posibles valores de teta y los tengo que tratar como tal de la distribución a posteriori de teta estos son seis valores posibles y entonces podría yo agarrar ese vector y hacerle un histograma bueno entonces que veo más o menos y bueno que la media de la distribución a posteriori es 0 62 y que difícilmente baje de 0 45 y difícilmente supere 0 75 ¿cuál es la probabilidad de que la proporción de éxito sea menor que 0,6? bueno agarro y me fijo cuántas son menores a 0,6 hay un 40% de probabilidad de que sea menor a 0,6 o sea de que esté por acá a la izquierda es el área esta y capaz ahora les resulta sensato que yo haya dedicado o que haya puesto en la práctica dos ejercicios para estimar esto porque en estadística bayesiana todo se reduce a tener las muestras de la distribución a posteriori y contar contar cuántas superan un valor cuántas están entre tanto y tanto hago un comentario que puede estar de más pero a lo mejor a alguno le sirve yo hago min directamente hago la media de estos ¿por qué hago esto? porque list of draws theta mayor a 0,6 me devuelve true o false esto es lo mismo que sumar sumo los true cuentan como uno o sea voy a contar los true y voy a dividir por la cantidad total que básicamente un promedio de cosas que valen 1 y 0 es una forma muy rápida digamos de ver qué proporción cumple con una condición la media y algo que me dé true o false Nacho una pregunta ¿hay una forma alguna forma de darle una semilla cuando yo poste el modelo para que yo llegue a los mismos resultados que llegaste vos? si cuando yo hago min llego a 0 0 0 38 y vos llegaste a por ahí más o menos pero distinto no es lo mismo ¿puedo yo llegar a tus mismos resultados? sí creo que acá al sampling le podríamos poner un seed acá cuando pedimos las muestras del modelo le podemos poner un seed yo no le puse así que el próximo modelo vamos a ponerle un seed así vemos si a todos nos da lo mismo pero si está bien mala costumbre de la mía bueno también lo puedo sacar como data frame es esto que está acá ups acá no va agarro el model beta 1 fit y le saco los parámetros entonces ahora df of draws o le puedo hacer un head así no me muestra todo tiene formita de tablita una columna por parámetro en este caso le pedí un solo parámetro por lo tanto solamente me está mostrando una sola columna bueno lo puedo sacar como matriz también lo voy a hacer rápidamente eso fíjense que les puse todos los códigos para todos los tipos de datos que puedo querer sacarlos taca taca y ahora vamos a hacer unos grafiquitos más lindos con el paquete base plot y las muestras en forma de arreglo pero estoy casi seguro que si les paso la matriz también funciona me tira un grafiquito un poquito bueno depende de lo que consideren lindo o feo a mí como estas estimaciones por densidad genera una cosita pero por un top mío debe ser nada bueno me da una estimación tengo un par de parámetros acá que es la probabilidad que quiero que me marque adentro y la probabilidad que quiero que me marque afuera o sea me está básicamente tirando la densidad mediante kernel digamos si saben un poco de estimación de densidad no paramétrica está estimando la densidad la distribución y fíjense que acá se corta eso lo controlamos con prob outer digamos que probabilidad queremos que corte en las colas si yo pongo 0.8 fíjense que me corta la curva donde tengo el 0 el 80% de la masa y con prob controlo controlo que área quiero que me sombree da para jugar en función de lo que yo quiera mostrar y por defecto creo que me muestra la media de la distribución y el otro paquetín es el agarro el objeto directamente el objeto del ajuste uso este método spread draws que es de el paquete tidy base y uso el stat his interval que es del paquete gg dist y me tiro un histograma y aparte un intervalito acá donde posiblemente esto sea el 50% el puntito sea la media y las colitas y las colitas estas sean el 70% habrá que ver tengo otros stats que pueden ser por ejemplo half eye porque se llama hay porque creo que si pongo hay me dibuja esto que podría parecer un gráfico de violín le llama ojo a esto porque bueno un ojo medio deforme pero a lo mejor si uno la estira un poco así ah claro ahora si es un ojo nada hay un montón de formas de representar la distribución a posterior y nosotros podemos elegir alguna que nos guste obviamente podemos tocar colores bla 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 como siempre preguntas hasta acá en realidad lo que deberíamos haber hecho primero es ver si las cadenas tienen buena pinta eso recuerden que lo hacíamos con lo que se llamaba trace plot entonces le pido que me haga como fue viajando si se acuerdan esto era en cada iteración en cada iteración como se fue moviendo como fue viajando el algoritmo entre los distintos posibles valores de teta esto es lo que esperamos encontrar o no se ve raro esto creo que se ve bien si se ve bien así digamos es claramente algo muy aleatorio como ruido blanco así que no tiene nada nada loco y fíjense que me está poniendo en tres colores las tres cadenas y las tres cadenas están al punto de confundirse eso quiere decir que ninguna cadena se fue al demonio eso también lo podemos ver construyendo el histograma de cada cadena o sea si las muestras de cada cadena me representan más o menos lo mismo y acá no tengo muchas formas de distinguirlo tampoco es muy claro este gráfico por eso yo les agregué el que me hace las tres densidades superpuestas y ahí fíjense que bueno esta azul se portó un poquito más mal pero en general no hay no hay grandes discrepancias entre las tres ¿qué significa grandes discrepancias? ¿qué significa grandes discrepancias? lo que el corazón de cada uno diga digamos tiene que ser algo si es algo bastante evidente es señal de que hay que mirar algo en general por ahora en estos modelos no vamos a tener problemas si cuando veamos los modelos jerárquicos pueden pasar algunas cosas que conviene tener cuidado pa 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 bueno se entendió se siguió muy básico digamos fuimos medianamente rápido porque no debería haber grandes secretos preguntas no bueno incorporemos el bloque generated quantities vamos a poner ejemplo beta 2 con generated quantities fíjense que me traje el código nuevo estamos todos más o menos en este lugar a lo que yo decía es que podemos por ejemplo agarrar el data frame of draws hacerle mutate y decir odds es igual a theta dividido 1 menos theta y ya está para cada valor de theta generé el valor de odds correspondiente ese sería el primer paso hacerlo a mano vamos a ver cómo lo hacemos en rstan agregamos el cálculo abajo me va a decir nacho es mucho más rápido esto y si obvio te volvió a compilar todo pero en algunos modelos te puede servir tener varias cantidades generadas a partir de los parámetros así que dale que va con eso lo compilo espero el cerratín mientras tanto voy pegando acá el código que sigue le voy a agregar a pedido de Gino una semilla 3, 2, 1 le voy a poner cuando haga el sampling así que si quieren póngale a ver si llegamos a lo mismo Nacho te puedo preguntar qué pasa si te da mal el bicho peludo o sea qué tendrías que hacer si alguna de las cadenas como que te da distinto sí en general el algoritmo de Hamiltonian Montecarlo es muy bueno y no te vas a encontrar eso todo eso de controlar tanto las cadenas viene de cuando se usaban los otros algoritmos con otro software como puede ser JAX o BAX que mucha gente sigue usando esos algoritmos entonces se sigue hablando mucho de controlar la cadena lo que nos va a pasar a nosotros son las algo que se llama trayectorias divergentes que eran eso de la pelotita cuando la pelotita se iba digamos calculaba mal o aproximaba mal el algoritmo y ahí lo que hay que hacer es cambiar la parametrización del modelo hay que por ahí restar la media algunas cosas así centrar alguna variable estandarizar ese son el tipo de cosas que puede hacer falta hacer en general ya te digo no te va a pasar porque el algoritmo este funciona bastante bien listo gracias puede haber parámetros que estén muy correlacionados y lo vamos a ver la clase que viene y en ese caso lo que te va a pasar es que vas a tener un número muy bajo de muestras efectivas o sea vos por ahí vas a correr esto tres cadenas de mil muestras y vas a obtener 300 muestras independientes y eso no te alcanza para representar bien la distribución a posteriori entonces lo que vamos a hacer es una solución pedir muchas más iteraciones para que al fin y al cabo tengamos un número decente o centrar las variables y eso automáticamente lo va a solucionar pero siempre uno tranquilamente puede pedir más iteraciones y eso muchas veces resuelve el problema muchos problemas bueno ahí está está acá voy con el fit y el zip 321 que tengo model beta 2 fit me dio la media de teta 0.61 la media de la chance 1.63 bueno ahora fíjense que si yo me fijo de ese ajuste cuáles son mis parámetros acaba de aparecer uno nuevo o sea que si yo ahora le pido que me tire las muestras como un data frame fíjense que si yo lo malo de los data frame digamos si ya tuvieron esta discusión es que por default cuando uno hace el print me muestra una bocha y no tengo ni idea de donde estoy como se llaman las columnas así que una sugerencia puede ser convertir el data frame en un tibu es la la digievolución de los data frame y cuando hago eso df of draws me quedó nada un tiene el print que es mucho más lindo fíjense que es una matriz una tabla en realidad que tiene dos columnas una de teta y una de odds y donde si ustedes hacen la cuenta ese 1,49 no es más que 0.598 dividido 1 menos 0.598 o no no estás poniendo mal 1 1.598 gracias me quemaban los papeles ahí está 1.49 para cada valor de teta generó la cantidad odds y ahora que podemos hacer dc df of draws odds hacer un histograma y entonces ahí veo la distribución a posteriori de la chance estamos preguntas bueno tengan en cuenta que la idea de esto era una introducción a Stan el ejemplo 2 es el modelo de Poisson que ya trabajamos en la segunda clase así que lo voy a saltear las sugerencias que lo corran y me voy a ir directamente al ejemplo 3 que tiene la normal de media desconocida y varianza desconocida también va a haber una práctica de esto donde yo les voy a poner algunos modelitos más y sería ideal que lo corran y traten de jugar un poquito para la clase que viene porque en la clase que viene nos vamos a meter con modelos lineales idealmente vamos a hablar de modelos lineales generalizados tenemos como un montón de cosas para ver así que espero que vengan así como super activados hoy era tranqui para empezar a ver cuál era la onda de Stan bueno me voy al modelo 3 que se los voy a contar de nuevo un ratito desde la presentación total es más cortito y seguimos en breve con el R bueno tenemos una muestra que decimos que la queremos modelizar como perteneciente a una población normal o sea que los I se distribuyen normales con media mu y varianza sigma cuadrado y hacemos unos datos de juguete acá ya me había anticipado a que viniera un Gino y me dijera así nos da lo mismo generamos una muestra de tamaño 10 proveniente de una media de 3 y un desvío de 1.5 ey estoy haciendo trampa estoy generando los datos como si conociera la media y si conociera el desvío y voy a trabajar con esa muestra a ver si a partir de esa muestra yo puedo inferir este valor y puedo inferir este valor queremos estimar muy sigma qué necesito definir sobre quién tengo que poner una distribución a priori por ejemplo acuérdense por cada parámetro que yo esté tratando de estimar necesito poner una distribución a priori yo lo pregunto siempre porque puede ser evidente como no para cada parámetro que yo tenga en el modelo necesito una distribución a priori y necesito una verosimilitud de cómo se generan los datos bueno lo acabo de decir los datos se generan de una normal si conociera mu y sigma sabría cómo se están generando esos datos si no conozco mu y sigma quiero hacer inferencias y distribución a priori bueno nada yo tendría que modelizar lo que sé sobre mu y modelizar lo que sé sobre sigma lo charlamos con un experto hacemos hacemos de cuenta que para este juego no sabemos mucho de mu qué es mu es algo que podamos saber de antemano qué tipo de parámetro es continuo estimo que me lo estaban por decir y que no está correcto no está cotado sino que está sobre los reales y sigma o sea que la distribución a priori sobre sigma voy a tener que tener cuidado de que sea una distribución que tome solamente valores positivos en realidad podría agarrar cualquiera y truncarla podría decir es normal truncada pero tiene que ser una distribución continua por supuesto no puede decir ah la variancia tiene distribución a priori binomial poisson que le he pasado bueno el modelo propuesto es entonces dado mu acá ojo acá es y dado mu y sigma porque son los dos parámetros se distribuyen mu normal con mu y sigma cuadrado distribución a priori y acá está la discusión de qué quiere decir que yo no sé nada sobre un parámetro cuando el parámetro era por ejemplo una probabilidad que está acotada entre 0 y 1 qué significa no saber nada que todos los valores entre 0 y 1 son igualmente probables o sea que lo más desinformado que puede estar es una uniforme entre 0 y 1 ahora cuando el parámetro puede tomar cualquier valor entre menos infinito infinito qué sería no saber nada que todos los valores son igualmente probables o sea tendría que poner un uniforme entre menos infinito e infinito eso ya sabemos que no integra uno se puede trabajar igual matemáticamente se llega eso es lo que se llama una distribución a priori impropia nosotros no nos vamos a meter tanto en el detalle de las distribuciones a priori hay toda una categorización y una forma de elegirlas vamos a trabajar con los priori y los a priori que se llaman débilmente informativos y es lo que yo les decía a la primera clase yo siempre algo sé si queremos era la cantidad de plata que yo tenía en la billetera era un número positivo pero posiblemente tampoco fuera tan grande entonces yo conociendo la escala de mi muestra y sabiendo de qué estoy hablando se me ocurre poner una normal que sea bastante chata por eso puse 0.10 normal 0.10 es bastante chata podría haber puesto normal 0.100 y es como decir mira la verdad que no sé nada puede ser cualquier cosa pero es conveniente poner eso antes que poner una uniforme y sigma bueno como les había dicho acá no es muy mayor a 3 bueno a priori es exponencial de parámetro 2 ¿qué es un exponencial de parámetro 2? lo voy a mostrar acá puede ser is de rx2 es una cosa así hecho muy rápido a priori creo que puede ser y algo chiquito y que difícilmente supere 3 por eso dijo un exponencial de parámetro 2 fíjense que cuando yo digo algo que sea algo a priori eso tiene que ser compatible con lo que yo realmente estoy esperando si yo hubiese dicho que era exponencial de parámetro 0.2 quiere decir que me espero ok si esto es mucho más incierto puede ser cualquier cosa entre 0 y 40 el desvío y si hubiese dicho es exponencial de parámetro 20 fíjense que estoy casi diciendo que es imposible que ese sigma supere 0.3 entonces la distribución a priori y lo vamos a hacer el ejercicio la próxima cosa que yo espero a priori que tienen que ver con el conocimiento del problema o con el rango de valores posibles ni siquiera estoy hablando tanto del conocimiento del problema rango de valores posibles bien bueno ¿cómo se define el modelo? los datos el tamaño demuestra que a lo sumo es 1 bueno a lo mínimo como mínimo es 1 y numeritos reales un vector de tamaño n en este caso n valía 10 muestra el tamaño 10 ¿cuáles son mis parámetros? real mu y real sigma acá ya le podría avisar que sigma es lower 0 así está prevenido pero bueno después al decir que tiene distribución exponencial ya está el modelo distribución a priori mu normal 0 10 sigma exponencial 2 verosimilitud los i son normales de media mu y desvío sigma y me voy anticipando y voy generando esto que se llamaba i tilde y acá los voy a mandar a repasar estudiar la clase 2 era lo que se llamaba ah bueno me lo salté en la anterior lo había puesto acá a ver si se acuerdan es lo que se conoce como posterior predictive distribution o distribución predictiva posterior y es un nuevo dato que distribución de probabilidad tiene que credibilidad tienen los distintos valores para un dato nuevo y se acuerdan que habíamos dicho que incorporaba no solo la variabilidad si yo supiese en cuánto vale mu y cuánto vale sigma igual no puedo saber cuánto vale y porque puede ser cualquier cosa de una distribución normal de ese mu y ese sigma pero aparte de ya no saber lo que es por esa variabilidad en lo que puede pasar en la muestra le estoy incorporando todo lo que no sé de mu y todo lo que no sé de sigma entonces tengo mucha más incertidumbre lo charlamos un buen rato esto en la clase 2 si alguien no se acuerda lo podemos volver a ver pa 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 ah acá está un qué espero para un nuevo valor de en realidad no Nico era lo hicimos con histograma naranja que si conocíamos el valor de mu era así pero como mu podía tenía una distribución podía se inflaba más de nuevo compilamos lo guardamos en una lista guardamos en una lista los datos ajustamos o sacamos las muestras nos fijamos si convergen las cadenas con el trace o el density o la densidad a partir de las cadenas hacemos los grafiquitos vamos a verlo en R ejemplo ejemplo normal de media desconocida y varianza desconocida genero los datitos vamos con el modelo lo compilamos guardamos los datos en la lista y vamos a hacer el ajuste con una semillita el normal que aparece en el modelo es le estoy diciendo la distribución que sigue la variable acá le estoy pidiendo que efectivamente me genere de una normal que tiene esto para cada iteración del algoritmo me da un valorcito de mu y un valorcito de sigma acá le estoy diciendo para ese valorcito de mu y ese valorcito de sigma generate un número con una normal que tenga esa media de ese desvío rng es random number generator es como el rnorm de r en esta es normal rng de nuevo esto que acabo de hacer acá lo puedo hacer a mano voy a tener un valorcito de mu y un valorcito de sigma con rnorm me genera un nuevo valor y eso para cada valor de mu y sigma me va a dar distintos valores posibles de i tilde donde voy a estar incorporando la variabilidad propia de la normal de la verosimilitud y la variabilidad propia de o la incertidumbre de no conocer el verdadero valor de mu ni el verdadero valor de sigma ya la clase que viene vamos a trabajar con modelos con algunos datos reales yo soy a mí me gusta mucho trabajar con datos de juguete porque uno bueno tiene como una forma de verificar lo lo que está haciendo y como ya se habrán dado cuenta digamos este curso debería ser más largo digamos podemos estar clases y clases y horas y horas viendo esto por eso es una introducción la idea es que se lleven un poco una idea una noción de por dónde va la cosa pero que también lo pueden hacer así que lo pueden hacer ustedes mismos describir el modelo es bastante directo van a ver que cuando definamos un modelo lineal es bastante directo como se plantea un modelo y nada hay lugar para seguir leyendo y seguir investigando se lo dije creo la primera clase se van a llevar muchas preguntas pero al menos tener esa idea de ah ok o sea que esto va por acá y cuando se encuentren cierto vocabulario ciertos o ciertos ejemplos sepan de qué se trata bueno todo esto era para llenar digamos me permite hacer reflexiones del tiempo de compilación lo guardo en una lista sacamos las muestras al toque roque qué parámetros tengo si hago model normal fit arroba parámetros los parámetros son mu y son sigma que eran los que definí en el bloque model y 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 vamos a verlo como un data frame o a ver qué dice ah primero vamos a ver los grafiquitos ah no primero no perdón primero vamos a ver el fit a ver si los numeritos dan más o menos bien el r hat está bien no es para preocuparse 1,05 1,2 1,3 serían valores de r hat para preocuparse bueno nada número efectivo de muestras bastante bien vamos a ver el grafiquín a ver si la cadena tiene buena pinta que igual lo tienen ahí hecho no se ve nada raro este gusano peludo es medio raro pero engaña porque es un número es muy asimétrico pero no deja de ser peludo ¿está bien? es una cosa así bastante loca y tiene una cola esto pueden ver cuando esto yo haga el histograma me va a dar una colita que se va hacia los valores grandes de sigma y mu todo tranca palanca hago las densidades fíjense que me tiran los los dos gráficos de nuevo las tres están más o menos se van entrecruzando no hay una que haga nada raro lo mismo acá buena señal vamos a extraer las muestras y obtenemos la distribución a posteriori de mu la distribución a posteriori de Y tilde ¿qué podemos decir de mu? y bueno que con total seguridad es positivo fíjense que todo el área de la distribución a posteriori está mucho más allá de cero que posiblemente sea mayor a 2,5 con buena probabilidad y podemos hacer todo el tipo de de reflexiones probabilísticas que queramos simplemente agarrando las muestras bueno no sé por qué lo hice como array acuérdense que puedo hacer como un data frame estoy pisando los anteriores ¿no? as data frame de model normal fit y lo convierto en table solamente para que sea un poquito más amigable df of draws ahí tengo mis muestras ah fíjense que me sacó todo porque no le indiqué qué parámetros quería bueno no pasa nada podría generarme valores de varianza porque acá tengo la distribución de sigma podría calcularme para cada valorcito de sigma el valor de sigma cuadrado y tendría la distribución a posteriori de sigma cuadrado esto que estoy tratando de decir es súper importante porque después nosotros vamos a ajustar un modelo lineal que vamos a tener una ordenada al origen y una pendiente que van a ser nuestros parámetros entonces vamos a tener muestras de la ordenada al origen valores posibles de la ordenada al origen valores posibles de la pendiente y vamos a poder ver las distintas rectas que se generan con esos valores de pendiente y esos valores de ordenada al origen ¿hay alguna pregunta? fíjense que acá les propongo otro gráfico nuevo que se llama intervals en lugar de las áreas y me da como un puntito con un intervalo de credibilidad y uno un poco más ancho ¿el más ancho ahí es el rango o está más acotado? no el más ancho es esta probabilidad que por defecto es fíjate que para los intervals es 0.9 o sea que es el 90% eso vamos o sea de acá a acá está el 90% de la masa hay un poquitito más en las colas que lo podemos ver con áreas no sé si bueno no se llega a apreciar había que poner los mismos ejes pero hay una parte que te está cortando digamos no te está mostrando el rango del mínimo y el máximo hay algunos para los puntos acá en las colas de lo que estaba tratando de decir preguntas les voy a subir una práctica para seguir masticando todo esto qué más nada más para mí este es un yo digamos realizando inferencias sobre la media de una población esto es un sueño hecho realidad porque yo tengo una distribución de probabilidad sobre el valor del parámetro mi parámetro puede ser cualquier cosa muy posiblemente esté por acá pero también puede estar por acá o por acá a partir de lo que me dijo la muestra y de la información que yo traía pero este grafiquito representa digamos dónde puede estar el parámetro de acuerdo a mi modelo y de acuerdo a mi modelo significa de acuerdo a lo que yo traía de mi muestra y a lo que pienso que es el mecanismo por el cual se generan los datos esto no cambia la forma de hacer estadística coincido completamente nosotros vamos a tener que mirar un poco las cosas que tenemos y lo que va a cambiar es el modelo que proponemos y la interpretación de las conclusiones si ustedes quieren pero si si propongo una guarangada por más que haga estadística vallesiana no me sirve no viene a solucionarme ese problema si correcto comparto algo más que haya dando vueltas no bueno gente nos extendimos un poquito por el tiempo que nos tomó arrancar el juego gracias por venir estén atentos en algún momento les subiré la práctica tenenle una mirada hagan el ejemplo de Poisson que está que quedó ahí en el HTML y lo vemos en dos semanas gracias gracias ¡Gracias!